Hola amigos, bienvenidos a otro miércoles de Rola, mi nombre es Hugo, para los que no me conocen hago recomendaciones de música que a mi me gusta o creo que vale la pena escuchar y asimismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo La recomendación de esta semana es un especial dedicado al Prudent Fest 2015 que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en Sala de Armas Ciudad Deportiva con la presentación de bandas como SectaCord, NanaPunch, El Gran Silencio, Resorte y muchos más Una de las bandas que estarán presentes este próximo 26 de septiembre es 60 Tigres Banda directamente de Monterrey, Nuevo León ha logrado sobresalir en la escena del underground y rockeada en los mejores festivales de nuestro país 60 Tigres nace en el 2005 fusionando géneros como el rock pop, balada y ritmos latinos que los ha llevado a crear un estilo propio con letras en español e inglés Conformado por Roberto, Micol, Pepino y Fernando, ellos son 60 Tigres y nos traen su último material llamado Frenesí el cual cuenta con 11 tracks con canciones como Hay Más y Diógenes Les dejo el video de su segundo sencillo llamado Hay Más, el cual espero que les guste y lo sigan en todas sus redes sociales 60 Tigres es una banda que definitivamente no se pueden perder este próximo Prudent Fest 2015 Mi siguiente recomendación también estará presente en el próximo Prudent Fest 2015 y es una de mis bandas favoritas, ellos son The Guadalupe Banda nacida en el 2012 conformada en un principio por Ferdinand y Fermín originarios del norte del país En el 2013 conocen a Franco Gena, el mejor conocido como Tino el Pingüino directamente del DF, hashtag el DF rifa con el cual graban su primer rola juntos que se llama Yo No Sé Sentir que es una de mis rolas favoritas porque es un funk sabroso que la verdad no se pueden perder Promocionando su último material llamado The Locos y Monstruos con canciones como Cada que es Abril y Ben Su último sencillo llamado Teme Antojas que es el video que les dejo aquí el cual está conformado por Chicas Sexys, Deseo y Fantasía que por cierto está patrocinado por Prudence Definitivamente es una banda que no se pueden perder y bueno, a todos ustedes los esperamos este próximo Prudent Fest 2015 Amigos, fuera de broma, recuerden llevar una vida sexual sana evitando enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseados que para eso están estas chingaderas Y bueno amigos, recuerden que estaremos presentes en este Prudent Fest 2015 con nuestros amigos de Ralentifin recuerden seguirlos en todas sus redes sociales y bueno, nos vemos pronto sigan el miércoles de rola Yo soy Hugo Rock, recuerdenme seguir en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube También les recuerdo que este viernes saldrá la entrevista que le hicimos a Robot Junkie Paradise directamente de Guanajuato en ¿Cuál es tu Rock? Recuerden checarlo también y bueno, nos vemos la próxima semana Bye Me piqué el ojo Teixeir o que mire No 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 ¡Gracias!